Madre, cuando sea grande, hay temor por el que tendrás, Te levantaré mis brazos, como el sombra al herbazal, O te acostaré en las barbas, o te cargaré hasta el mar, O te subiré las cuestas, o te dejaré alumbrado. Y que casala de hacerte tu niñito, tu titán, Y que sombra tan amante sus aleros van a dar, Yo te regaré una huerta, y tu falda de cansar, Con las frutas y las frutas, que son mil, que son más. O mejor te haré tapices, con la juncia de trenzar, O mejor tendré un molino, que te hable haciendo pan, Cuenta, cuenta las ventanas y las puertas del casal, Cuenta, cuenta maravillas, si las puedes tú contar.